Hola, el grupo es André para la Cámara ¿Dónde estamos? Estamos en el Teatro Federal Navarra A minuto de empezar el espectáculo del Club de Jazz Junto con Leo Bolendón, el organizador Miembro de la Erectiva de la Cámara Oye, embajador, el señor de la Cámara ¡Ay, ay, ay! Muchos títulos, pero sí, estamos esperando para comenzar nuestro momento de diversión Para disfrutar en la buena música del jazz Ya, muchas gracias Gracias